¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué te brilla lo de los talentos? ¿De qué? Pregúntate, cuando esté en el boss no me... Es que cuando... eso no estaba aquí. Si el boss antes me ha pasado. No estoy dispuesto a hablar y no... Ya me llevan echando la bronca, de hecho, por eso es horror del área. ¡Gracias! ¿Qué dices? ¿Las habilidades por qué se iluminan? No, los talentos. ¿Cómo los talentos? El icono de talento, el beat que tiene parpadeando. Ah, pues se ha reiniciado, cierto. Madre mía, que se ha reiniciado. Que se ha reiniciado. ¡Gracias! 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 Estoy poniéndolo tan lindo Si, es que los han reiniciado Yo no me acordaba Vamos, no tanqueos sin talento ya De nada hombre, de nada Que hay mas machote que tanquearos sin talento Pfff Pero por que tienen que Gulear lo que no deben Estaba yo diciendo porque se me activa poco el escudo No 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 Ya estamos, morra es larga de velocidad. ¿Qué bichos dices? ¿Qué bichos dices? El azul es el chifre. ¿El de cristales? Sí, lo bichos es azul. Y es verde, no azul. Pero bueno. Lo que sé. Estaba bastante de alto ligado. No, no. 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 Tengo que limpiar todo. Esta boss, ¿no? Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ufff. El troll es el mago fuego, ¿no? Si. ¿Por qué tiene una pelota de fuego en la cabeza? Es el... su arma de paz. Vamos. Vamos. Este voto es curado, no sé por qué se lanza aquí con la peña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú estás viéndolo? Sí No, te viéndolo, sí Pues estaré un minuto Y ahora me voy a dar otra No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Vamos! No, no me hagas el spoiler Que yo todavía no voy a poder ¿Pero quiere coger traición? Si Joder La que me ha metido es chica Oh my god No pero me tiene hasta los cojones Dos Ya no tienes info, ¿no? No No sé si la tengo o no ahora mismo Puede ser que la llame, no sé que la tenga la habilidad No sé si la película es chica No sé si no No sé si No sé si I te lo haré Pero no se me diga Pero bueno, ahora que... Los piles son de agua que borras. Son de lava.